Carlos, gracias. Son las 3 de la tarde, 7 minutos, bajo observación médica en una clínica de Popayán, continúa un niño de 12 años que fue brutalmente atacado por dos perros en zona rural de este municipio. Por este sitio de la vereda Charco Bajo de Popayán pasaba el menor cuando fue sorprendido por estos dos perros que se le abalanzaron sin darle tiempo a reaccionar. El niño sufrió graves mordeduras en sus piernas, brazos, espalda y su cuello. Se salvó fue de milagro, de verdad que tiene una herida profunda en el cuello, sin exagerar, tiene más de 100 mordeduras en el cuerpo. Según los habitantes de la zona, no es la primera vez que estos animales atacan a residentes del lugar. Ya han habido personas hospitalizadas por causa de los perros, no se han entablado las correspondientes denuncias por ser vecinos y por dejar las cosas que pasen, pero es que esta vez ya fue con un niño. Pero lo que más les preocupa a los habitantes del sector es que este es un paso obligado para decenas de estudiantes. Esta zona pues la habitan muchos niños por aquí, transcurren todos los días para su escuela, entonces pues es una afectación que quiere, inclusive hace poco también un señor de la tercera edad también fue agredido por esos animales. Expertos en el entrenamiento de caninos recomendaron, ¿qué hacer en estos casos? Pues se recomienda no correr, no gritar, ¿por qué? Porque nos volvemos una presa frente al perro, cuando me estoy enfrentando a un perro que me puede agredir es no desafiar al perro, no darle la espalda al perro y no salir a correr. El menor fue intervenido quirúrgicamente, pero tendrá al menos un mes de incapacidad.